Como os gustaron tanto los croissants de mantequilla de la semana pasada, hoy haremos los croissants de moda, croissants bicolor. En un bol grande ponemos la harina, la sal y el azúcar. Mezclamos unos segundos y añadimos la leche, la mantequilla cortada en cubitos y a temperatura ambiente y la levadura fresca. La mantequilla debe ser de buena calidad, con un 82% de materia grasa, así que las marcas blancas en este caso no. Seguimos mezclando y vamos añadiendo el agua gradualmente. Cuando veamos que los ingredientes se juntan entre sí y que la masa se separa del bol, dejamos de mezclar. Colocamos la masa sobre la encimera o mesa de trabajo. Amasamos con las manos unos 10 minutos hasta obtener una masa homogénea. Aquí, de momento, no necesitamos nada de harina, como veis. No se pega ni en las manos ni en la mesa. Formamos una bola, la tapamos y debemos dejarla deposar en la nevera de 4 a 8 horas. 4 horas es lo mínimo. Colocamos la mantequilla fría entre dos papeles de horno. Vamos a ir aplanando poco a poco la mantequilla, dando pequeños golpes con el rodillo. Ahora la vamos a estirar. El objetivo es formar un rectángulo de unos 7-8 milímetros de grosor. La tapamos bien y la guardamos unos 20 minutos en el frigorífico. Después del tiempo de reposo, sacamos la masa del frigorífico y separamos unos 110 gramos. Hacemos una pequeña bola y le añadimos unas gotas de colorante, en este caso, rojo. Mezclamos bien con las manos hasta que tengamos una masa de un color rojo, homogéneo y uniforme. Cuesta un poco que se incorpore el colorante. Hay que tener un poco de paciencia. Y si os ponéis unos guantes, muchísimo mejor. La tapamos y la guardamos en el frigorífico. El resto de la masa la estiramos con un rodillo para formar un rectángulo de unos 7 milímetros de grosor. Entonces, colocamos la placa de mantequilla en la mitad superior de la masa. Cubrimos la mantequilla con la otra mitad como si fuera un libro. Nos aseguramos que la mantequilla quede bien tapada. Espolvoreamos harina en la mesa de trabajo. Colocamos la masa de manera que el borde de la doblez quede a un lado. Estiramos la masa desde el centro hacia los extremos hasta conseguir un rectángulo de unos 6 milímetros. Primero las tiramos a lo largo y después le damos un poco más de anchura a la masa. Si veis que la masa se os pega en la mesa, no dudéis en espolvorear una pizca más de harina. Colocamos la masa verticalmente y con un pincel retiramos el exceso de harina. Doblamos entonces la mitad inferior de la masa hasta el centro. Después doblamos la mitad superior también al centro, de manera que se toquen las dos. Ahora doblamos todo el conjunto en dos, como si fuera una billetera. Así tendremos cuatro capas de masa. Envolvemos la masa y la guardamos en el frigorífico 30 minutos. Espolvoreamos de nuevo un poco de harina en la mesa. Colocamos la masa con el borde de la doblez a un lado. Laminamos la masa primero a lo largo para darle forma rectangular de unos 6 milímetros. La masa hay que trabajarla a lo justo. El objetivo es crear capas intercaladas de masa y mantequilla. Pero no interesa que se mezclen entre sí. Después le damos un poco de anchura y pincelamos para retirar el exceso de harina. Vamos con el segundo pliegue. Doblamos la mitad superior de la masa hasta el centro. Cumplimos con la otra mitad inferior, como si fuera una carta que vamos a meter en un sobre. Así tendremos tres capas de masa. Envolvemos y guardamos de nuevo 30 minutos en el frigorífico. Sacamos del frigorífico la bola de masa coloreada. Con un poco de harina sobre la mesa y el rodillo, vamos a laminar con cuidado hasta tener un rectángulo de la misma medida que la masa que tenemos en el frigorífico, para que encaje perfectamente sobre ella. Cuando lo tengamos listo, le retiramos con el pincel el exceso de harina. Espolvoreamos de nuevo la mesa con una pizca de harina. Sacamos la masa de la nevera y la colocamos con la doblez a nuestra derecha. Con un pincel humedecido en agua, pintamos la superficie de la masa para que la capa colorada se pegue y no se mueva al estirar. Colocamos el rectángulo encima, de manera que nos cuadre perfectamente. Estirar entonces la masa para obtener un rectángulo de unos 27 por 64 centímetros. Y un espesor de 5 milímetros. Espolvoreando de vez en cuando algo de harina. Es muy importante que la masa no se pegue en ningún momento a la mesa. Cortamos un centímetro de masa de cada lado del rectángulo, para elevar las capas y que nos quede bien recto. Con un cuchillo grande o un cortapasta rodante, cortad unos triángulos de 8 centímetros de base por 25 centímetros de largo. Podéis usar una plantilla o una regla para que os salgan todos iguales. Debemos obtener unos 12 triángulos para hacer dos escurrasantes. Colocar los triángulos de masa sobre una bandeja de horno con un papel de bajo. Tapamos y reservamos en el frigorífico durante 15 a 20 minutos. Con un cuchillo, hacemos un corte de 5 milímetros en el medio de la base de cata triángulo. Estiramos ligeramente la base y envolvemos suavemente el triángulo sobre sí mismo. La punta final debemos colocarla siempre debajo, para que al hornear no se despegue. Después, colocaremos los croissants en dos bandejas de horno, 6 en cada bandeja, con una separación considerable entre ellos, ya que van a crecer bastante en el levado. Pondremos los croissants en un lugar cálido de la casa, unas 2 horas y media, hasta que crezcan el doble o más. La temperatura ideal son unos 24 grados. Un truco muy bueno para que crezcan bien cuando hace frío es colocar los croissants dentro del lón apagado. Hervir entonces 250 milímetros de agua en un cazo y transferirla a un bol. Colocar el bol en la parte más baja del horno, en el suelo del horno, digamos. Cerrar la puerta del horno y dejar los croissants unas 2 horas y media. Mirad como ha crecido. Recalentamos el horno a 200 grados durante 20 minutos. Metemos los croissants en el horno. Horneamos los primeros 6-7 minutos a 200 grados. Bajamos la temperatura a unos 180 y horneamos 12 minutos más. Tened en cuenta que tanto el tiempo como la temperatura del horneado es orientativa, ya que cada horno es un mundo. No sé si se aprecian las capas, pero mirad que ocladado más bonito ha quedado. Ahora lo que se hace normalmente es darle brillo para que queden más bonitos. Usaremos un gel frío, de estos que se utilizan para dar brillo a las masas y bizcochos. Mirad que bonitos quedan. Los podéis rellenar si queréis, utilizando una boquilla fina especial y por la parte de abajo del croissants. Con una mermelada o una crema de frambuesa, lo que queráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!